Ya estamos en nuestro segmento Sona Gamer en esta nueva edición de Tecno Armadillo. Hoy vamos a estar conversando sobre los avances más importantes de videojuegos durante esta semana y sin duda el principal fue el Nintendo Direct que se realizó el pasado miércoles exactamente. Todo esto se concentró principalmente en el lanzamiento de juegos y accesorios para la Nintendo Switch. No hubo anuncio de nueva consola, cosa que deja atrás a Nintendo en esta carrera de las consolas porque Playstation y Microsoft con el nuevo Xbox lanzaron todo el año pasado y picaron adelante. Sin embargo lanzaron una nueva versión de Mario Golf Super Rush, lanzaron Samurai Warrior 5, se lanzó también DC Super Hero Gears que es una versión adolescente de las heroínas de DC. El conocido ya Fall Guys que ya está disponible en otras consolas, ahora está disponible para la Nintendo Switch y una nueva versión de Plants vs. Zombies. Para los notárgicos del Nintendo clásico se lanzó Catcon Arcade Stadium, que es una recopilación de juegos de 8 y 16 bits, de esos que jugábamos en las maquinitas o en los arcades, en las máquinas tragamonedas. Para los fans de Legend of Zelda, sí fueron los que se quedaron esperando un adelanto del nuevo capítulo Brick of the Wild del juego. Sin embargo recibieron un premio de consolación que fue la remasterización de Skyward Sword, un juego que se hizo para Wii y que ahora va a estar disponible también en la Nintendo Switch. Y unos controles personalizados de Legend of Zelda, alegóricos a la espada maestra y el escudo iliano de Link. Esperaremos unos meses para ver el anuncio de Nintendo de su nueva consola. Mientras tanto despedimos esta sección de Zona Gamer y los invitamos a que sigan conectados con Tecno Armadillo.